La pareja conformada por Cristian Domínguez y Pamela Franco se muestran más enamorados que nunca y prueba de ello es la gran relación que reflejan en Instagram. Como se sabe, la feliz pareja no dejan de dar que hablar tras haber superado sus tres años de relación pese a las críticas. En esta oportunidad la pareja fue evidenciada por usuarios en las redes luego de que ambos bailaron el popular tema el gusano. Fue Cristian quien en su intento por enseñar a los esposos cómo realmente se baila le dio un tremendo empujón a su novia. El conductor pidió a Pamela que lo ayudara sin esperar que en medio del frenesí del famoso baile ésta sea expulsada por los aires. Pamela Franco bromeó con su novio que tuviera cuidado pues recién se había operado de la nariz. Cuidado con la nariz se le escucha decir a la cantante de cumbia. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!